En las últimas horas, elementos de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Juan N. por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado cometido en contra de dos víctimas de identidad reservada, hechos ocurridos en el barrio Morelos del municipio de Bochil. El imputado, identificado como el objetivo prioritario número 26 en materia de secuestro en Chiapas, junto a otras personas utilizando la violencia física, privaron de la libertad a las víctimas el pasado 22 de diciembre de 2022.